Sol de la tarde Es muy buenas tardes República Dominicana, gracias por estar con nosotros Inicia Sol de la tarde, en breves instantes estará con nosotros doña Consuelo Desprader Bueno, y el discurso ayer de Reinaldo Párez Pérez ha generado tanta roncha que hasta participación ciudadana se está arracando Esto no tiene madre, pero ahorita hablaremos de ese tema Miren, yo no quisiera avanzar en este espacio sin antes felicitar porque no he tenido la oportunidad hoy de hacerlo al agricultor dominicano El agricultor dominicano que parece que ya comienza a entenderse la importancia y la dimensión de la actividad agrícola de la actividad agroindustrial en la República Dominicana El país comienza a respetar el laborantismo de esta actividad profesional productiva que es la agricultura, la agroindustria en sus diferentes manifestaciones Felicidades al productor agropecuario, al productor agrícola Felicidades al productor, a cualquier persona vinculada al campo en la República Dominicana Hoy es el día del agricultor, yo he visto pocas actividades para conmemorar este día No he visto la gran importancia que se le ha dado a este tema del día del agricultor Pero en el caso, y contrario a esto, hoy se está inaugurando el transporte aéreo ¿Cómo se llama? El teleférico, en la República Dominicana, en Santo Domingo Y es hoy que se está inaugurando Sí, es hoy que se inaugura Mucho gusto Y entonces, buenas tardes Doña Consuelo, ¿cómo está usted? Bueno, aquí estamos los people Esos no tapones, como quien dice Yo llegué a pie Es verdad, sí, no, no Sí, porque uno no puede quedarse montado No, esa Tiene que terminar las rutas Caminando Problemas Obligatoriamente Esa avenida Tiradentes, hasta que no la pongan de una sola vía Esto va a ser un desastre Tú lo has dicho Desastre Ay, Dios mío Es ahí que está el tranque Entonces, que hoy es el día de qué Del agricultor Del agricultor Excepto Hipólito Mejía De la agricultura Del agricultor Agricultor, ok Excepto Hipólito Mejía, no he visto a ningún otro político manifestarse al respecto Es verdad Hipólito se manifestó Sí, claro Porque Hipólito Desde muy temprano, en la mañana, en la madrugada Porque Hipólito tiene todo eso muy pendiente Las redes sociales están llenas de felicitaciones y mensajes de parte del ingeniero Hipólito Mejía Y Osmar no ha dicho nada, no ha dicho nada Osmar No lo he visto, doña Consuelo Osmar, di algo Realmente Osmar lo que dijo ayer fue de todo Flamante, ministro Sí, un flamante de nuevo Debe estar en la atención de montar su estructura de mando, ¿verdad? Porque este diálogo agarró recién nombrado Ministro afirma el de salud, prioridad es la reducción de la mortalidad materno-infantil Bueno ¿Tú crees que hay derecho a una inversión como la que se está haciendo? Yo no sé, yo no voy a decir nada Porque uno, como que ¿Qué sé yo? Bueno Pero lo que te quiero decir Una inversión, porque la que se está haciendo en los hospitales Y aquí tenemos que Nosotros estamos pelechando con la maternidad Con la mortalidad Con el tema de la muerte La mortalidad materno-infantil Que quiero que me saquen los números ¿Cuántos haitianos? ¿Cuántos haitianos? ¿Cuántos niñitos haitianos? ¿Cuántos dominicanos? Porque eso es el país Esa, esa cifra es el país que le cae encima Al país La muerte materno-infantil ¿Tú crees que es? Hay derecho Hay derecho Que en ese aspecto, doña Hay que darle un tratamiento especial Y casi de exclusión A la situación que viven Las madres haitianas Que vienen a parir al país Exacto Respecto de las cuales Previamente No se tiene ningún tipo de historial Nada De su situación de salud Enfermas Desnutridas Con SIDA Vienen al parto directo, doña Al parto A veces paren Hasta en el mismo vehículo En que van a venir En camino Los niños nacen así Entonces todas esas estadísticas Se nos suman Es lo único que siempre hemos dicho Pero Nada Ya nosotros Ese pleito está perdido Todos los pleitos que nosotros tengamos Por eso Está perdido Nosotros perdimos legal Como decía Una amiga mía Perdimos legal Definitivamente Y lo que perdieron legal También Tuviste la carta del PRM Bueno Algo Del señor Sin precedentes en la República Dominicana Del señor Faruk Miguel Castillo No, no Del señor no De cinco miembros de la Comisión Nacional Organizadora Organizadora Que tú sabes Que tú sabes a quienes están vinculados Responden a Hipólito Mejía A Hipólito Y entienden Faruk Miguel Mejía Usted leyó lo que ellos están diciendo El licenciado obispo de los santos Claro El otro Salvador el doctor Salvador Ramos El licenciado Fernando Durán Y el ingeniero Ramón Cruz Miembros todos De la Comisión De los once miembros de la Comisión De la Comisión Organizadora Cinco No han recibido Las Estos Dicen que No, léanle la carta doña Para que la gente entienda De que se trata No es que no estamos inventando vaina Ni queremos atacar esta convención Y a las autoridades del PRM Es un desastre Sin precedente Presidente Tony Licenciado Tony Raful Por cierto Que tú Que Faride Escribió un Twitter Muy lindo Dando las gracias A todas las personas Que votaron por ella Para que ella fuera vicepresidenta Faride No te referiste a esto Pero está bien No importa Licenciado Tony Raful No porque Como ella es tan exacta Y tan estricta Y tan crítica Y lo hace tan bien ¿Verdad? Ok Comisión Nacional Organizadora Licenciado Tony Raful Presidente de la Comisión Nacional Organizadora De la 28ª Convención Claudio Camaño Grullón Sus manos Distinguido compañero Los abajo firmantes Miembros de la Comisión Nacional Organizadora Le hacemos solicitud formal De que se nos De que se nos Entreguen las actas Originales Resultantes De la elección De los candidatos A cargos De vice Presidentes Y subsecretarios Generales Que participaron En las primarias Realizadas El 18 de marzo Y el 8 de abril Del presente año Y que constituyen El soporte De los boletines Y las Y las proclamaciones Y la proclamación De los candidatos Esas actas Que le entreguen Los originales Él lo que está diciendo es Ajá Que no Hay sustentación A los resultados Anunciados Esta solicitud Se fundamenta En el interés De conocer La validez De todas las actas Ya que Hemos recibido Quejas Y solicitudes De revisión Que nos obligan A dar respuestas Y asegurarnos De que no Se han producido Y asegurarnos De que no se han producido Validaciones Arbitrarias E incorrectas ¿Tú crees que hay derecho Para un partido Reclamándole Tanto Claridad Transparencia Que el voto Que el padrón Cerrado Que el ¿Tú crees que hay derecho A esto? Y lo veníamos diciendo Oiga la dimensión De eso Exacto Dímelo Es que son De los 11 organizadores De la convención De la convención 5 No es un candidato Que está protestando No es un candidato No Son 5 miembros De la comisión Organizadora Que están diciendo Óyeme Enséñeme De donde ustedes Contaron estos votos De donde ustedes sacaron Que Furcar sacó 103 mil votos Que Faride sacó 83 mil Que el otro sacó Díganme De donde los sacaron Donde están Las actas O sea Esos miembros De la comisión Organizadora No tienen las actas No la conocen Oiga esto Óyeme eso Entonces Ustedes quieren Dar lecciones De transparencia De crítica De De Marquiaverde De todo lo que Ustedes le den Y de padrón Cerrado Y de ley De partido Está bien No más Pregunta Magistral La pregunta es ¿Cómo se aprobó El boletín final Que dieron a conocer En el día de ayer? Porque si 5 De los 11 miembros No tienen la exacta No tienen información Los otros 6 Lo aprobaron de oído Bueno Yo no sé No tengo idea Ellos deberían Digo Esto es una situación Lamentable Y te voy a decir Una cosa Creo que fue Diario Libre Diario Libre Dijo que Comenzó Diario Libre Como presa Comenzó Repaldando la convención Pasando por alto Los errores Que nosotros Lo comentábamos Aquí Tibiamente La prensa No le ha dado La dimensión A este problema La prensa No le dio la gana De perjudicarlos Y le pasó Por alto Eso lo dijo Diario Libre Exacto Le pasó Por alto A los errores De la convención A los dislates A que el conteo No salía A que Que si yo voy Que si yo me retiro La prensa Trató Con pinzas La convención Del PRM Para ayudarlos A que saliera bien Eso es así La realidad Pero ya no se puede No, no, no Esto no se puede esconder Porque ante esta situación Como se esconde Este tollo Eso es por un lado Por otro lado Ya los leonelistas Le dijeron a Reynaldo Haz lo que te de la gana Pero tu no vas El que va Es leonel Y tu puedes salir A hacer toda la moriqueta Que tu quieras No le dijeron así Pero más o menos Toda la moriqueta Que tu quieras Ponte a bailar Hasta can can Que tu quieras Reynaldo Yo no creo que baile can can Es lo que baile son Es son Si, él es un sonero Baila tu el son Que tu quieras Pero no vas a ir Porque el que va Esos son unos diputados Peledeístas Leonelistas Es leonel Oíte Ya O sea No más análisis Tampoco En el caso Ya del lanzamiento De Reynaldo Pérez Sí Hoy participación ciudadana Que tuvo bien el discurso No, no Extraordinario Muy bien Muy equilibrado Muy equilibrado Es una versión Y equilibrado Diferente Sí, es cierto Distinta De lo que es Un lanzamiento Yo digo que Reynaldo Lo que tiene que poner Es dos Tape Aquí, mira Ahí en la mejilla Para que Se le haga una sonrisa fingida No, yo, no, no A ver si él Es que Es que no tiene Ni empatía Ni simpatía Como dijimos ayer Pero bueno Pero sería Mira, Reynaldo Es un político formado Sería un gran presidente Político formado Yo estoy convencido de eso Que sabe lo que tiene Entre manos Domina El concepto de Estado De Estado Y no solo eso Sino que defiende Este país Que eso es lo que más me gusta Es nacionalista Él defiende este país Para que A Rodríguez Marchena Le sepa a Nazi La candidatura De Reynaldo Es nacionalista Yo no voy a decir Que sea nacionalista Pero Cuando ha tenido Que echar boche Ha echado boche Por este país Lo que no ha hecho nunca Rodríguez Marchena Dicho sea de paso En el caso De Reynaldo Que yo espero Que te caiga bien mal La candidatura de Reynaldo Lo que no me gustó Es que él Asume el legado De la gestión De Danilo Se hace dueño Pero él asume El legado De Leonel Él lo plantea Como PLD El PLD va a seguir En el poder No puede ser otra cosa Lo que el PLD pueda seguir En el poder Es una cosa Pero se hace dueño De todo el legado De la gestión PLD De Danilo Más que de la gestión PLD Vea de nuevo el video Doña Consuelo Él hace Acopio De ese legado De Danilo Medina Lo que yo entendí Es PLD El PLD Ha sido Tanto con Leonel Como Y le tira flores A los dos Pero por supuesto Le tira más flores A la de A la de Danilo Porque el contrincante De la hora de Leonel Correcto Esa parte No la comparto Porque no ha sido Parte de esta gestión Y en segundo lugar ¿Cómo que no ha sido Parte de esta gestión? No, porque él es Presidente del Senado Y es lo que se aprueban leyes Él está asumiendo Al PLD Y en segundo lugar Creo que es un exceso De participación ciudadana Pedirle a Reinaldo Que renuncie A su condición De senador ¿Quién es que está En participación ciudadana? La marcha verde Pero es una marcha verde El que dirigía La marcha verde Sí, sí, claro Date tranquilo Un abrazo Pimentel Sigan cobrándole A los yanquis Deja esa vaina Síganle cobrando A los yanquis Pero es un exceso Porque Él es un funcionario No lo menciones Él es un funcionario Electo No, permítame Es tu cardoña Porque la gente La gente La gente se lleva De una corriente De opinión De tueto baboso Porque cualquiera Salga a opinar Y entonces uno no puede Das el lujo De estar en estos medios Y como que cojan A uno de estúpidos Él es un funcionario Electo Si fuera un ministro Manejando un presupuesto Con los gastos públicos En sus manos No le permitiríamos Y estuviéramos Al lado de ustedes Demandándole la renuncia Pero no a un senador En ninguna parte del mundo Ellos no saben Qué hacer En ninguna parte del mundo Lo que no saben Qué hacer Y no son transparentes Son ustedes Digan en participación Ciudadanos Cuánto le pagan Los yanquis A ustedes Una sola vez Díganlo La nómina Y lo que le pagan En dólares A ustedes Alguna vez Díganlo Vámonos con los teléfonos Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 Desde el interior Sin cargos 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva Seguimos con ustedes Periodismo Ciudadanos Buenas tardes Sol de la tarde Buenas tardes Doña Consuelo Mi cariño Mi aprecio Gracias mi amor Gracias ¿Cuántos días Doña Consuelo? Sí, adelante Consuelo A mí me encanta Su periodismo Primero Porque usted Cada uno Nosotros Lo distingue Con respeto Y me gusta Ese carisma Que usted tiene Frente a los oyentes Pero por otro lado Doña Consuelo Por otro lado Yo le quería decir A mi amigo Pedro Jiménez Al compañero Porque yo nunca Lo tomo personal Tú sabes Yo no soy como Mojito Y como Fidel No, yo no Yo tomo la crítica Bien Muy bien Muy bien Para uno ¿Se aprende? Así es Adelante Yo le quiero hacer Una observación A Pedro Con el respeto Y con el cariño Sí, sí, sí Adelante Adelante Júyeles Que Francisco Javier Tiene todas las cualidades Todas Todas las tiene Pero Pedro No dijo eso Espérate Pedro dijo Que Francisco Javier Que ha dirigido Todas las campañas Del PLD No se le ve En disposición De entrar Al ruedo ¿Se entiende? Eso es todo No quiere un enfrentamiento Con León Ni tampoco Con sus compañeros Del partido Ahora bien Si la base Lo me dijo Claro Él se va Francisco Javier Y ha dirigido Con éxito Las campañas Del PLD Pero Pedro No habló Nada En contra Y no Que no se le ve Ahora Esa intención A Francisco Javier Buenas tardes Adelante Buenas tardes Doña Consuelo Sí Adelante Sí Merán de los Guaricanos Hola Merán Mire Para pedirle Al cíndico René Polán Reiterarle Por favor El puente Ha sido peinado Necesita Una limpieza Necesita Un aseo Si no es a él Que le cae eso Bueno Que se ponga De acuerdo Ay pero René Polán Arregle ese fuñío Puente Para que Que me gran descanse Está bien Gracias René Arregla el puente De peinado Para Porque te lo han pedido 80 veces Por Dios Buenas tardes Buenas tardes Soy de Santiago Hola Al patrón Saludo De aquí De Santiago Santiago Adelante Doña Consuelo Pero En el PLM Esos se nos repartieron Hipólito y Luis Y usted cree que Cuando llegue Esta es la candidatura Nacional Hipólito lo dejaron fuera Si Miguel no se aprovecha Ahí para fortalecer Que dice a él Que no se lo repartieron Como fue Pero precisamente Por eso es que firman La carta Porque en el reparto De los votos Dejaron fuera A la gente de Hipólito Ajá Ese es el detalle Ajá Pare que una bocina Busque los nombres Es que los que han elegido Disque elegido Queen queen Son de Luis Bien dicho por usted Disque Disque elegido Porque ese es el pleito Mi hijo querido Dice Juan TH Mi hermano del alma Juan TH Que la cosa está Muy caliente Y Juan es una Voz de Hipólito Claro Muy caliente ¿Cuáles son los que están Protestando? La gente de Hipólito Ajá Ajá Pero nosotros Nosotros se lo dijimos Desde un principio A Hipólito Y a Carolina Endulzaron a Hipólito Con Carolina Para ciclitrillarle el palo Con el partido entero Porque ese partido Es mío Porque yo puse El bate La pelota Y el guante Ok Es mío Como si fuera una empresa Punto Se lo hemos dicho Y se lo dijimos Se lo dijimos Amén Vámonos por aquí Buenas tardes Buenas tardes Ángel Doña Consuelo Hermano Felipe Felipe adelante Quiero decir tres cosas La primera es Que es que Reynado Es tan simpático Que chupa un limonario Y que se piegue ese limón Oye Pero esto lo lealita tan La otra es ¿Por qué se rascan? ¿Por qué se rascan? Mira Felipe 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 No te pierdas La foto en Twitter La recibí en Twitter De tu presidente Y nuestro presidente Leónel Fernández Con un libro De Carlos Marx Más grande Que la Biblia Leyéndolo Oye Pero que toleta de intelectuales Leónel Fernández A él no le importa el tamaño Leónel Adelante Felipe Adelante Felipe Entonces Reynado No empezado No va Al patio Al patio Joseito Ok Felipe Si le conviene Si le conviene Si le conviene políticamente La política es lo que conviene Correcto Y además Yo que es político Solo merece Ahora De que el partido es mío Porque yo puse el guante La pelota y el bate Y el ampayer Antes el ampayer Puse yo O los ampayer El play también Mira tú te habías dado cuenta de eso Los ampayer son míos también Así que Todos son míos 6 a 5 Oye doña Consuelo Ya tú sabes Además esta empresa es mía Y se acabó la vaina Y doña Milagro Haciendo siempre de la de ella Donde quiera que está ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó con Milagro? Milagro apoyó a Chulo Yo no estoy de acuerdo con usted Que ella esté haciendo de la de ella ¿Y qué fue lo que hizo Milagro? No estoy de acuerdo Retire esa vaina ¿Pero qué fue lo que hizo? No sé a qué se refiere ¿Y a qué usted se refiere? Milagro no ha hecho nada Milagro Yo no le he visto dando Ninguna declaración Ni nada Apoyó a Chulo Y Chulo ahora Estaba en un programa Y hace unos días Ah con Andrés L. Mateo Por cierto Y hace unos días Reconoció doña Milagro Sí Que sí Que ciertamente Ella estaba con las primarias abiertas Pero que eso cambió Lea Ábreme la ventana Yo me voy a jondear Hoy sí me jondeo Mi madre Pero eso está bien Eso está muy bien Milagro Siempre es coherente Claro Estaba con eso Ahora no estoy ¿Cuál es el problema? Exacto Eso es verdad Yo estaba enamorada De Robert Redford Y ya no estoy Yo estaba enamorada Capul Capul Pon a esta mujer A dormir para los pies A partir de hoy De manera permanente Pero es verdad Yo estaba enamorada De Robert Redford Por lo menos tres meses Él no me hizo caso Porque él no lo sabía Siquiera Adelante patrón Adelante Y ya no lo estoy Así que tú puedes estar Con la primaria abierta Y después no Estoy con la primaria cerrada Y Y Vámonos con ustedes Buenas Tienen que divertirse un poco También con la política Señora No lo comentan en serio Diga Doña Consuelo Señora Le habla Rosa María Rivera Sí, Rosa María Yo he pasado Todo el tiempo Yéndole a usted Cuando usted tuvo sus hijas Sí ¿En qué año fue que usted las tuvo? Hoy Alejandra nació En el 69 72 Y 73 Entonces Esas niñas Crecieron en una cultura Que usted le daba Educación Porque usted fue una buena maestra Ajá Entonces Ahora no se le puede estar pidiendo A nadie A estos cuadrúpedos que hay Esbromedarios Que hay En las escuelas Que hagan educación Yo cuando mi hijo Tenía cuatro años Yo lo alfabeticé Y le di educación Sí Ya acabo yo de cumplir El día primero de mayo 80 años Ay, Dios bendiga Entonces Todas nacimos En una cultura De educación Sí Muy diferente Es verdad Entonces Usted ahora Toda gente que la llaman Que le dicen cosas Tienen que Sopezar La educación Que usted tiene Yo tengo aquí Una grabación Sí Una vez Que usted habló Un conversatorio Y yo lo grabé En Estados Unidos Ajá Con Percio Mardonado Con este señor Que ya yo no lo veo ahí Y mucha gente Cuando usted hablaba De toda esa cosa Ay, Dios mío Dios mío Entonces ¿Por qué nosotros No podemos educar? ¿Por qué no podemos Llevar un poco De su educación? Rosa María Usted se recuerda De sus maestros Y maestras Ah, pero claro Usted sabe que yo me recuerdo Yo me recuerdo De mis maestros Y maestras De la primaria María Cepeda Fue mi maestra De sexto curso Sí Mi 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 cuarto curso Fue Ana Ligua Cardero Ajá Mi maestra De piano Fue Doña Doña Victoria Y así Por lo que Le voy contando Exacto Usted entiende Lo que La diferencia Eso eran maestros Ahora son profesores Pero cuando yo Vi ese postrero Se va a caer Cuadruple Los que corrieron Para allá Para la Para la universidad Para allá Yo digo Pero eso no fue Lo que nos dieron A nosotros No Entonces Eso me duele Me cautiva Yo hablo Con mi hijo Y le digo Y mi hijo Me dice Mamá Esto Se está perdiendo Eso No está en Estados Unidos Sí Y yo hablo con él Todos los días Sí Pero yo quiero Que la gente Entienda Que tenemos Que ponernos Los zapatos Y educarnos No entendemos Y no está Como ese postrero De vaca Y postrerito Que corrieron Allí a ese Con el maleante Este de la universidad Ahí a la cebuya Un maestro Cuando había Una asociación De maestros Se llamaba FENAMA Ahí sí Federación Nacional De maestros La Federación Nacional De maestros Eso se llamaba FENAMA Que estaba en el edificio Costelo Así mismo Maestros Ahora son profesores Maestros Y era una cosa Cívica Caminando Y pidiéndole al gobierno Algo Pero ahora parece Que era una roca De caballo Usted no se Ya hay otra Otra corriente Dentro de la ADP Ahora salió Otra corriente Ángelo Ahí está la corriente De Narciso González Bueno Pero Es la corriente De lo que sea Pero si no Decide Que van a la lucha Y a reivindicar En la lucha A los niños Cualquier sindicato Cualquiera Pero yo Que me la bendiga Yo casi Yo la llamé Porque Pude entrar Porque ya Ahora otra cosa Que le quiero decir Antes de cerrar Porque yo Yo amo Y nunca No, no Para nosotros Un honor Oiga Mire doña Consuelo Yo Le voy a decir Usted no cree Que ese anuncio De ese De ese aire acondicionado No es en contra De la mujer Cual anuncio Hay un anuncio Hay un anuncio Que le meten fuego Y le tiran a la mujer Para que se queme Y él sale Con un poquito Y prende el aire Ah, yo voy a La verdad Que no lo he visto Ya la empresa Ya la empresa Está corriendo eso Ya hizo la No, no, no Porque eso Es en contra De la mujer Muy bien Gracias Muchísimas gracias Que yo soy Más viejo Que todos ustedes Dios la bendiga Pero eso no importa Y usted nos ha dado Una gran lectura Yo le doy 80 años Y voy a durar 110 Dios la bendiga Ay que bella Muchísimas gracias Por esa llamada Tan hermosa Oye Que ánimo Ángel Que bueno Lo que pasa es Que es así O sea Ese maestro Tu mamá Que fue maestra Mis tías Mi abuelo Luis Despradel Piantini Mi abuelo De La Vega Olga Despradel Viuda Cedeño Vitín Despradel Luis Antonio Despradel Mi hermano Todos fueron maestros Mi hermana Anaya Fue mi maestra Bueno Todavía hay un colegio Tengo entendido En La Vega Luis Despradel Piantini Hay bibliotecas Que se llaman Luis Despradel Piantini Colegios Que se llaman Luis Despradel Calles Aquí en la capital Que se llaman Luis Despradel Piantini Mi abuelo Tu entiendes O sea Esa Y así eran los pueblos Y así era aquí Eso que ella esta diciendo Ese maestro Son maestros Del colegio Muñoz Rivera Del colegio Santa Teresita Mineta Roque Los Rodríguez Que eran puertorriqueños Y fundaron el colegio Luis Muñoz Rivera Y en la era De Trujillo En la época De Trujillo Siendo Ante Trujillo Y Talas Roque Oye Y le daban Una educación A uno Uff Dios mío Bueno Vámonos Y volvemos Yolte 不到 El Yolte Món CC por Antarctica Films Argentina